buenos días buenas tardes buenas noches y pues nada más estamos de regreso en el canal después de un buen tiempo de ausencia vamos a estar iniciando una nueva serie de algo que inicié hace dos meses hoy es 28 de septiembre del 2021 y hace dos meses el 28 de julio del 2021 yo subí un vídeo en el que básicamente explicaba que me estoy quedando calco no se nota mucho en este momento pero pues si se fijan con la luz se ve un poquito de piel por acá y si hago esto estoy muy seguro que se nota mucho entonces como mencioné en el vídeo de hace dos meses no me molesta mucho el hecho de no tener absolutamente nada de cabello pero es básicamente un experimento para ver si puedo recuperar mi cabello y si alguien también está pasando por esa situación y si me funciona a mí pues tal vez les funcione a ustedes así tiene la opción de probarlo pero vamos a tratar este para este tratamiento se llama roguin minoxidil en la presentación de espuma y pues lo ven acá en el país en el salvador pero si lo compran directamente acá el botecito uno cuesta alrededor de 17 20 dólares y la caja que acabo de mostrar trae 6 en estados mí nos cuesta total me salió 55 dólares y en teoría el tratamiento es para seis meses entonces ahí pueden ver la diferencia de cuánto gastarían si compran pues los botes acá en el país o si los de alguna forma los logran traer desde estados míos que es contra más barato todo mi conocimiento entonces vamos a estar haciendo vídeos de actualización cada mes bueno pues una de las partes o fases más complicadas o más notorias es que al principio del tratamiento se pasa por una fase en la que el cabello más delgado y más débil empieza a caerse y pues luego de eso pues quería creerse uno más sano entonces esto es el día número uno de este tratamiento alguien me dijo que probara con el shampoo de caballo sinceramente no sé a dónde conseguir el shampoo de caballo pero pues ya conseguí este minoxidil así que vamos a ver qué tal si les interesa ver si esto funciona pues denle al suscribir y denle like y nada si les interesan los cubos o aviación subo vídeos básicamente de esas dos cosas ahora tres con lo del minoxidil y a ver qué tal nos vemos en un mes acerca de ese tema y creo que la otra semana empiezo de nuevo con lo del 20x20 todavía está en en mis proyectos nada más hice una pausa por cuestiones que vamos a explicar en ese vídeo así que nada más gracias por su tiempo si les gusta y están interesados en este contenido y en este experimento y nada chao